¿Sabes? Hacemos mucho caso de lo que nuestro ego nos dice Y eso nos aleja justo de lo que siempre has soñado De alcanzar tus metas, por no atreverte, por no lanzarte Piensa que descubrir que tú no eres tu ego Te puede ayudar a acceder a tu máximo potencial Mi nombre es Alejandro Rentería Escobar Bienvenido a Master Business Gracias por ver el video